¿Cómo se ha trabajado en bibliotecas públicas? Bueno, soy Eduard Isao, soy bibliotecólogo de profesión. Llevo ya 18 años trabajando en bibliotecas, afortunadamente la mayor parte del tiempo en bibliotecas públicas, con contacto con bibliotecas escolares, explorando bibliotecas universitarias, digamos que he estado en este mundo explorando muchas cosas y asumiendo diversos roles, diversos papeles en todo el ejercicio, siendo gestor cultural, siendo bibliotecario, auxiliar de biblioteca, bibliotecólogo, analista en catalogación, realmente he pasado por todos los procesos. Fundación Carvajal en el año 2016 empieza un proceso de catalogación de libros con la red de bibliotecas de Cali. En Cali 61 bibliotecas públicas tenían en ese momento una necesidad latente y era poder avanzar en el fortalecimiento del catálogo bibliográfico. Entonces Fundación Carvajal empieza a realizar un ejercicio en el que se iba a hacer una catalogación masiva. Para ello se contrata en ese momento cuando yo llego y estaba bajo mi cargo un equipo de casi 40 personas que estuvimos catalogando una muy buena cantidad de materiales durante lo que restó ese año. En ese momento hay unos retos también interesantes en las centrales didácticas. me hacen el llamado, yo digo, fantástico, porque también había algo que me llamaba mucho la atención y es algo que ya tenía un reconocimiento importante a nivel nacional y es ya el saber que se implementaban todas las bibliotecas públicas del país en ese momento. Se sigue implementando. Entonces yo digo, es la oportunidad para ir más allá, estar en estas bibliotecas que tienen naturaleza diferente, que trabajan con unas comunidades muy interesantes y adicionalmente pues ver qué pasa a nivel nacional con un sistema de gestión de las informaciones de las bibliotecas. Y fue un reto y lo he asumido y me quedé allí asumiendo ese reto. Hay algo en común con todas, pero diferenciales que siguen siendo desde, digamos que, desde su resurgir, desde su surgir más bien, como centros educativos tecnológicos y culturales y es que eso ha sido muy transversal a todos los procesos. Es decir, no es la biblioteca convencional, es una biblioteca que siempre ha querido ir más allá. La revolución digital, pues, hace 30 años, no es lo mismo que conocimos hace 10 y ahora que ya estamos pasando a otras revoluciones, las centrales didácticas se lo han pensado, siempre han estado un poco a la vanguardia, han estado más allá y eso me genera una expectativa grande siempre, porque hay un reto importante y es poder llevar a las comunidades algo diferencial, ir más allá, tocar fibras, mover ciertos elementos que a veces no se pueden mover en otras bibliotecas, en las públicas, quizá por cuestiones de gestión, por cuestiones administrativas, y acá las cosas van a un ritmo diferente. Una biblioteca que está a pocos pasos de mi casa, que yo puedo sentir un poco de lo que se hace allí, que está inmersa en el territorio, que la biblioteca también sale al encuentro, es algo que se ve en todas las bibliotecas públicas, que hay extensión bibliotecaria, pero aquí los usuarios se dejan permear de todo lo que significa el ambiente bibliotecario. Realmente hay una muy buena cantidad posible, los usuarios siempre alrededor de estas bibliotecas. El oriente de Cali, con más de 600.000 habitantes, es un potencial para desarrollar muchas habilidades, muchas competencias, para permitir que las personas se acerquen a la cultura. Quizás son los únicos escenarios que tiene el oriente de Cali para converger en torno a la cultura, a la alfabetización informacional, a la tecnología misma, al libro, a la escritura, a la oralidad, que es una apuesta tan importante que nosotros llevamos día a día de las centrales didácticas. Mira que hay un tema que, o una frase más bien, que siempre ha estado en la boca de todas las personas que han hecho parte de las centrales didácticas y es de la Fundación Carvajal, lo reconocemos y es que estos centros educativos, tecnológicos y culturales son unos oasis en este territorio y realmente las personas llegan con mucha sed de cultura, de lectura, de buena música, de apreciar buen cine en los momentos en que podemos brindar esos espacios dentro de la biblioteca. Entonces, es algo inherente al ser humano que siempre estamos en búsqueda de cosas buenas y mejores y la biblioteca está allí para suplir mucho de eso que necesitan las personas. Es un escenario y es además de todo una serie de servicios permanentes que están dispuestos al libre acceso. No necesito, sino entusiasmo, ganas de estar en un nuevo lugar para ser partícipe de las actividades y de todo lo que ofertan las centrales didácticas. Sí, realmente es que son, aparte de ser esos puntos de encuentro, pues para muchas personas que vienen buscando algo diferente, pues es la posibilidad de estar cómodo, ante todo, de sentirme como en casa. Muchas personas dicen, pues esta es mi casa y pasan una buena parte de su tiempo disponible en las centrales didácticas. Tratamos de que siempre sean espacios muy cómodos, que estén muy limpios, un ambiente muy adecuado para que las personas estén allí. Es una apuesta importante y merecemos todos. Espacios donde nos traten bien y sentirnos realmente bien. Mira que hay algo que estamos acostumbrados nosotros cuando hablamos de una biblioteca es que nos imaginamos que hay una bibliotecaria regañona que nos está diciendo todo el tiempo ¡Hey! ¡Silencio! ¡No corra! ¡No hay! ¡No coma en la biblioteca! No sé qué. Y las bibliotecas centrales didácticas es una particularidad y es que hay momentos en que sí necesitamos cierta calma, ciertos espacios, ciertos nichos que están muy en silencio, pero hay otros momentos en los que se siente que hay gente, que hay vida, que hay emoción, que hay alegría, que hay una lectura en voz alta que nos llega a todos así no estemos nosotros participando en la actividad de lectura, pues si hay alguien que está por allá en un computador haciendo algo, pues hay barromónico por allá que le está acompañando también. Entonces son espacios muy vivos, son bibliotecas muy vivas y es una tarea que ha tenido la Fundación Carvajal hace muchos años, en algunos momentos incluso participamos en ejercicios de escribir y de recomendar a otros escenarios, a otros, digamos que lugares, de cómo debía ser una biblioteca pública, cómo diseñar un espacio que realmente sea propositivo, que invite, que incite pues a permanecer en el espacio. Es un tema que a veces nos cuesta mucho procesar en otros entornos, acá estamos rodeados de algo que, bueno, es natural en algunos países de Latinoamérica que son las fronteras invisibles, digamos que en los mismos estratos socioeconómicos donde están instaladas las bibliotecas, pues uno dirá, no, y es que es demasiado complicado afuera, efectivamente hay muchas condiciones inseguras y condiciones desfavorables para, especialmente para los niños, además como lo decía ahora, pues no cuentan con otros entornos para encontrarse pues alrededor de la cultura y la tecnología y demás, pero las bibliotecas son eso, entornos protectores, además porque cada biblioteca está dentro de un centro de servicios que nos brinda como tal esa comodidad, esa seguridad, los padres pues sí, están seguros, quisiéramos de pronto que estuvieran, y es una realidad también, estuvieran más los papás acompañando a sus hijos en los procesos, pero sabemos de que las dinámicas en el territorio y la responsabilidad de esos padres que deben de estar aquí allá trabajando, siendo cuidadores, siendo responsables de otras cosas, pues no se los permite, pero le apostamos a eso, a que haya más actividades en familia, que haya un reconocimiento real desde las familias de la importancia de estos espacios, estamos seguros de que los usuarios o que los padres de familia pues están contentos con ese acompañamiento que le hacemos, pero bueno, son cosas que se van logrando en el camino, claro, y es además, de hecho, es una gran oportunidad que encontramos siempre, en llegar a más personas, y es que acá vienen las personas buscando un servicio en una notaría, en una registraría, en un banco, en un supermercado, y nosotros estamos allí también como para decirle, para un momento, que te invitamos a que conozcas esto y lo otro, y eso hace parte de este ejercicio, que las personas entienden que es un servicio también público, que se está prestando desde una biblioteca, y que se pueda acceder a él de una manera muy tranquila, muy fresca, muy relajada, y bueno, eso es una de las grandes ventajas también que tendríamos que hacer notar allí. Sabemos también de que este tipo de servicios que están en los centros de servicio pues no se prestan en otros entornos porque se da a veces de seguridad, pero acá, acá están, muy naturalizadas y no es nuevo, es una apuesta de muchas décadas para que esto sea de esta forma, para que la gente se apropie de ello, porque también hay un tema de apropiación muy interesante que lo acabamos de vivir, pues digo acabamos pero ya son cuatro años, donde las personas luego en el confinamiento el primer lugar casi que visitaban las personas cuando empezaron a salir a las calles era la biblioteca y la biblioteca estaba abierta ahí, fue de los primeros lugares después de digamos que los centros hospitalarios que estaban abiertos, las bibliotecas estuvo casi todo el tiempo allí, incluso llevando libros, prestando libros y demás con todos los protocolos y después acá en Cali vino el estallido social y las personas alrededor protegieron de una manera muy bonita los centros de servicio y también sabemos porque también están las bibliotecas allí, entonces algo que uno siente que la comunidad respalda, que hay un reconocimiento que no es gratis, que no es de ahora, sino es un acumulado, son muchas cosas, muchas historias de vida, mucha gente que ha pasado por la biblioteca, que ha hecho proceso, que la biblioteca le ha cambiado la vida también porque esas historias están allí todo el tiempo para ser contadas, esos usuarios en última son unas bibliotecas vivas, así como lo ha hecho, lo ha experimentado la biblioteca Vasconcelos en México, tenemos muchos usuarios que cuentan historias y hacen que la biblioteca se fortalezca aún más. Las habilidades blandas que están allí inmersas en todo esto y que las trabajamos, las desarrollamos tanto, realmente vemos cómo la transformación se da desde allí, la biblioteca puede ser muy bonita, puede tener una muy buena cantidad de libros, puede tener la mejor tecnología, pero realmente es el bibliotecario quien le da la vida a ese espacio, es él el que arrastra incluso con usuarios, eso lo tenemos nosotros clarísimo, si yo tengo dentro del equipo un compañero bibliotecario que está hoy acá en una biblioteca pero el día de mañana se va para la otra, los usuarios se van con él y ellos hacen lo imposible por estar cerca de esos bibliotecarios, entonces tienen aparte toda la posibilidad de diseñar estrategias pensadas para todos, actividades para todos y también de enamorarlos, así como lo hacemos con la lectura porque pueden haber libros, pueden estar dispuestos, puede que alguien los promueva, que se lleven esos libros, que se los lean, pero hay unos que son animadores y animar a leer es el arte como tal, entonces es un proceso que va más allá y animar a leer no es tan fácil y ese es el ejercicio que hacen los bibliotecarios, los auxiliares de biblioteca y es una cuestión de insistir, de persistir porque no es sencillo, no es sencillo que las personas amen algo que de pronto no ha estado dentro de los modelos familiares y bueno, lo conseguimos que es lo importante y hay un muy buen porcentaje de préstamo de libros en las bibliotecas centrales didácticas y es gracias a ese trabajo que hacen los bibliotecarios que realmente sin ellos pues no tendríamos el mismo calorcito, la misma esencia, la misma llamita que enciende estos espacios.